Y bueno, para mí es un orgullo estar en Valencia, formar parte de este proyecto ilusionante, traer de vuelta el baloncesto femenino de primera división. Creo que Valencia se está convirtiendo en la ciudad del básquet femenino y que ojalá que muchos equipos sigan el ejemplo que queremos dar de apoyo al baloncesto femenino, al deporte femenino y a la mujer en el ámbito deportivo. Y nos llena, por supuesto, de orgullo que jugadoras como Marina sientan que este es el lugar idóneo para mantener su desarrollo. Por sus características y su versatilidad, se complementa a la perfección con el resto de sus compañeros, el resto de jugadores interiores de nuestro equipo. Hemos duplicado nuestra apuesta con el Valencia Basket, no solo vamos a estar en el equipo de los chicos, sino que también vamos a estar en el equipo de las chicas y el pintor de Saval va a estar patrocinando a ambos equipos.